Un triste despertar tuvo la comunidad de Leo por la muerte de uno de sus pescadores que en horas de la madrugada realizaba labores de pesca cayendo al mar perdiendo de esta trágica forma la vida. Se trata de Miguel Ángel Garces Soto de 33 años quien salió para poder ganarse la vida en alta mar. El día de hoy aproximadamente a las 7.15 de la mañana recibimos información a través de teléfono celular de la lancha motor Marcelo Osvaldo, que es la lancha donde venía esta persona como tripulante, informándonos que tuvieron una emergencia de hombre al agua. Nosotros activamos de inmediato nuestro sistema de búsqueda y rescate en primera instancia coordinando con los medios que veían más cercanos aproximadamente 8 lanchas para efectuar la rebúsqueda de esta persona. Aproximadamente a las 8.15 de la mañana se nos informa que la habían encontrado y estaba a bordo de la lancha lamentablemente sin vía. Obviamente previo a eso nosotros ordenamos el salpe de nuestra unidad, la LS de Relauco, objeto de efectuar apoyo en la rebusca. Sobre las informaciones, era a las 7.15 de la mañana cuando se dio el aviso del accidente. Inmediato se activaron todos los medios para la rebúsqueda del malogrado pescador, pero no fue suficiente. El rescate se produjo, pero ya era demasiado tarde. A borde de su propia embarcación fue trasladado a puerto el cuerpo sin vida de este padre de familia, para luego realizar las pericias para descartar participación de terceros y saber la causa de su muerte. El fiscal ordenó efectuar el procedimiento de levantamiento de cadáver, el cual va a ser efectuado por la PDI. Las circunstancias y los motivos de esta pérdida realmente las desconocemos, iban a ser parte de la investigación sumaria administrativa que se debiera efectuar a contar del día de hoy. En tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal en Concepción para los exámenes tanatológicos, mientras la comunidad lebolense lamenta la pérdida de un hijo de esta tierra.